Hola, mi nombre es Carlos Kelly y le daré la presentación para la materia de arquitectura de protección de contenidos sobre seguridad en redes VoIP. Este es el contenido de la presentación. Hablaremos sobre las generaciones de redes VoIP, amenazas de seguridad en estas redes y los mecanismos de seguridad que se implementan. Desde su invención, la telefonía ha revolucionado la manera de comunicarse entre personas que se encuentran en diferentes sitios geográficos. Hasta hace poco, las redes de datos y las redes de telefonía estaban totalmente separadas. Actualmente, aunque aún existen un despliegue muy amplio de la telefonía tradicional, muchas personas e empresas están comenzando a utilizar tecnologías basadas en IP de voz. Las redes de voz sobre IP permiten brindar los servicios tradicionales como son llamadas, transferencias de llamadas, llamadas en espera, conferencias de llamadas y buzón de voz. Pero aunado a esto, la integración con las redes basadas en IP permite que se brinden otros servicios que son más complejos como pueden ser el directorio telefónico, integración con aplicaciones de correo, IBR, mensajería instantánea, presencia y videoconferencias. La integración de los sistemas telefónicos dentro de las redes de datos ha brindado un amplio espectro de oportunidades para las redes de voz sobre IP. Sin embargo, esta integración ha aumentado las amenazas de seguridad que las redes de telefonía no tenían en sus implementaciones tradicionales. La PCTN o la Public Switched Telephony Network, aunque es considerada segura, ya que es la sistema de telefonía tradicional, ya que para poder tener acceso es necesario que se tenga acceso físicamente al cable donde se transmite la llamada. En cambio, en las redes de datos existen muchos tipos de ataques que pueden comprometer la seguridad de la telefonía. Es por esto que los desarrolladores de protocolos de voz sobre IP han hecho un esfuerzo para proveer mecanismos de seguridad que estas redes puedan utilizar sin temor que sean objetivos de ataques informáticos. Generalidades de voz sobre IP. Para proveer servicios de voz sobre IP es necesario ser de infraestructura que permitirá el establecimiento de la comunicación, la interoperabilidad con los sistemas de telefonía tradicional y otros sistemas de telefonía de voz sobre IP. Básicamente podemos moderar la infraestructura de voz sobre IP en tres grandes apartados, que son los media server, los puntos finales y el hardware de redes. Los media servers se encargan de una gran variedad de aspectos de telefonía sobre IP dependiendo de sus funciones. Estos pueden ser Interactive Media Service, que es un equipo que posee los recursos de procesado para hacer tareas como de transcoding, control de lógica de VR, entre otras cosas. El Calc and Control Media Server es un equipo que es el equipo principal dentro de una infraestructura de voz sobre IP, ya que se encarga de manejar las llamadas y el control de las mismas. Y para poder lograr la comunicación entre dos puntos. Este servidor ofrece servicios de registro de terminales, redirección de llamadas e interoperabilidad con otras redes de voz sobre IP. Por último, entre los media servers es el Tal Media Gateway, que es un equipo que se encarga de brindar la conectividad entre el sistema de telefonía tradicional y el sistema de telefonía de voz sobre IP. Los puntos finales no son más que los teléfonos IP que utilizan los usuarios o los softphone, que son teléfonos IP en software que utilizan los usuarios. El hardware de redes son los diferentes equipos de networking que se utilizan para hacer la conmutación y el routing de tramas. Las amenazas en redes de voz sobre IP se pueden dividir en cuatro diferentes categorías. Estas amenazas pueden ir en contra de la infraestructura IP, que ya que debe estar integrada la voz sobre IP de las redes de datos, cualquier evento que comprometa la seguridad de las redes de datos tendrá un efecto negativo sobre las redes de IP. En cuanto al sistema operativo, los equipos que utilizan voz sobre IP poseen los mismos problemas de vulnerabilidades en cuanto a los sistemas operativos y a los frameworks. Las configuraciones, muchos equipos vienen con configuraciones por defecto que pueden dejar abiertos ciertos puertos o pueden provocar ciertas vulnerabilidades dentro de la red de voz sobre IP. Y a nivel de aplicación, es posible que otras aplicaciones que utilicen la infraestructura de voz sobre IP sean atacadas y que de esta manera se afecte en general el servicio que se brinda. Las amenazas de voz sobre IP, como podemos ver, se pueden dividir en dos tipos de amenazas que intentan interrumpir los servicios de datos de voz sobre IP y el otro que intenta robar los datos y servicios de la red. Existen numerosos ataques que se encuentran entre estas dos categorías, entre los cuales podemos ver los que están en la pantalla. Pero de los más importantes, existen dos, que es el ataque de Denial Service, que básicamente es un tipo de ataque en el cual se inunda la red de objetivo de paquetes con el propósito de degradar la calidad de los servicios ofrecidos o de inhabilitar totalmente estos servicios. Este tipo de ataque afecta a cualquier servicio basado en IP y por ende a los servicios de voz sobre IP. Y aún más a los servicios de voz sobre IP porque la voz sobre IP es en tiempo real. En el ámbito de robo de datos y servicios de voz sobre IP, el call hijacking o la interrupción es el tipo de ataque más importante y consiste en lograr monitorizar por completo la información de señalización y de datos que se encuentran dentro de una llamada con el fin de obtener toda la información y con esto poder tener toda la llamada en su poder. La seguridad en redes de voz sobre IP la podemos, hay diferentes estrategias para segurar esto y básicamente vamos a hablar sobre las estrategias de perfiles de seguridad de H235, seguridad de Nzip, IPsec y Tunneling. Los perfiles de seguridad de H235 son mecanismos de seguridad que se implementan para el protocolo de voz sobre IPH 323 y lo dividen en tres formas. El Baseline Security Profile, este perfil utiliza técnicas de seguridad simétricas utilizando llaves o palabras compartidas para proveer la autenticación e integridad del mensaje. Este perfil está pensado para comunicación entre puntos finales y gatekeepers o entre gatekeepers. La utilización de este perfil está acotada a pequeños despliegues de voz sobre IPH ya que la gestión de las llaves simétricas en grandes entornos es un problema. El Signature Security Profile, este perfil funciona con técnicas asimétricas mediante certificados y firmas digitales. Al utilizar PKI, este perfil es mucho más escalable que el descrito anteriormente. Este perfil de seguridad posee un inconveniente ya que al utilizarse firmas digitales y certificados, cada mensaje tiene un gran impacto en el rendimiento de los equipos. El Hybrid Security Profile utiliza tanto técnicas simétricas como asimétricas para brindar seguridad, para autenticar y asegurar la integridad de los mensajes utilizados certificados y la firma digital durante la primera interacción entre los usuarios que desean comunicarse. Durante este handshake se crea una llave secreta que será compartida durante el resto de la comunicación y se utilizará de las maneras que se utiliza en el Baseline Security Profile. Para establecer seguridad dentro del protocolo sí se pueden utilizar cuatro mecanismos, como son el HTTP Digest Authentication, que básicamente es un handshake de desafío entre dos entidades para establecer una comunicación segura. El SIP, al utilizar cuerpo MIME, también puede utilizar la tecnología SEMIME para habilitar mecanismos de PKI, para proveer de seguridad utilizando certificados y llaves y firmas digitales. Para el flujo de datos puede utilizar el SRTP, que es el RTP pero seguro, que básicamente cifra los flujos de datos. Y también en el SIP puede utilizar TLS entre diferentes servidores proxy y redirect para proveer de señalización segura entre las diferentes entidades de la arquitectura SIP. El IPsec es una manera de crear túneles VPN sobre redes y está compuesto de una serie de protocolos de seguridad y algoritmos de encriptación que permiten asegurar los paquetes enviados a través de una red no segura. IPsec actúa en la capa de red protegiendo y autenticando los paquetes IP que se envían entre los diferentes dispositivos. Básicamente provee de cuatro funcionalidades, lo que es confidencialidad de datos, integridad de estos datos, autenticación del origen de los datos y protección de anti-replay. IPsec utiliza tres diferentes protocolos para funcionar. Estos son el Ecapsulation Security Payload, el ESP, el Authentication Header y el IKE, que es el Internet Key Exchange. El IKE provee de un marco de trabajo para la negociación de parámetros de seguridad y el establecimiento de llaves de autenticación. El ESP provee un marco de trabajo en el cual se especifica cómo cifrar, autenticar y asegurar los datos. ESP capsula los datos a proteger y de esta manera brinda un servicio de privacidad de datos de manera opcional, autenticación y anti-replay. AH, al igual que ESP, provee de un marco para asegurar los datos y provee de servicios de autenticación de datos y anti-replay. Hay dos modos de funcionamiento en la IPsec, los cuales son el modo de transporte y el modo de túnel. El modo de transporte cifra la carga útil de los datos y los encabezados de las capas superiores del paquete IP. Estos encabezados y la nueva cabecera se dejan a la vista de manera que un atacante no puede interpretar los paquetes, puede saber hacia dónde van destinados. En el modo de túnel se cifra todo el datagrama IP entero y se lo coloca en un nuevo paquete IP. Este encabezado IPsec y el encabezado IP nuevo son la única información que se deja a la vista. Usualmente este túnel tiene dos elementos de red, como un router o gateway, que son los que hablan entre ellos. En este modelo el atacante no puede saber ni siquiera entre qué nodos se están enviando la información. El IKE, como dije antes, es el sistema de manejo de llaves y provee de las siguientes funcionalidades. Automatiza la especificación de parámetros de seguridad entre los nodos, permite identificar el tiempo de duración de un SA, que es un Service Agreement, y permite la gestión de llaves durante una sesión IPsec, brindar servicios de anti-replay y permite el uso de autoridades certificadoras. Además, también permite la autodecnicación dinámica de nodos IPsec. Lo más importante de IKE, como gestión de llaves, es que permite establecer todos los parámetros de seguridad que se quieren implementar entre dos nodos. IKE lo que hace básicamente es eliminar la necesidad de realizar manualmente las configuraciones de seguridad entre dos nodos IPsec. Mediante IKE estos dos nodos pueden llegar a un acuerdo entre todos los parámetros de seguridad que se quiere implementar durante la comunicación. Los mecanismos de tuneling. Tuneling son los mecanismos en los cuales se establece un túnel entre diferentes nodos para proveer de seguridad. Entre los protocolos de tuneling está el PPTP, el E2TP y el SSTP. Estos diferentes mecanismos de tuneling básicamente lo que hacen es encapsular un protocolo dentro de otro protocolo que se encarga del transporte. Es decir, para proveer seguridad al primer protocolo se utilizan algunos de estos tres protocolos para encapsular las tramas que vienen de las aplicaciones. Y de esta manera se asegura todo el contenido que está dentro de estos. Como conclusión, la telefonía IP supone una gran oportunidad para las empresas para reducir costos de comunicación. Lo cual aumenta la utilización de estas tecnologías. El uso de voz sobre IP permite que los usuarios se beneficien de una amplia gama de servicios que al estar integrado en redes de IP permite que los sistemas de telefonía IP aumenten los servicios. Existen diferentes métodos de seguridad que permiten definir diferentes niveles de seguridad que implementen otros protocolos dependiendo del entorno. Esto significa que debido a la amplia gama de soluciones de seguridad que existen, los administradores pueden definir diferentes perfiles de seguridad para diferentes niveles de aplicación. Muchas gracias.